Ya para ir acabando con la mesa, el hilo conductor ha sido yo creo que perfecto porque Gemma y Cristina han introducido la necesidad de la revitalización de la lengua de signos y ahora vamos a tener una ponencia que nos presenta precisamente el proyecto de revitalización de la lengua de signos española a través de un proyecto de investigación, acción y aprendizaje servicio en las asignaturas de área lingüística general de la Universidad de Sevilla y sus ponentes quienes lo van a presentar van a ser Juan Pablo Mora Gutiérrez que es profesor de la universidad en el departamento, de hecho en los departamentos de filología inglesa en principio y posteriormente en el departamento de lengua española de la propia universidad imparte docencia en lingüística general, ha sido profesor visitante en la Universidad de Islandia, ha sido también profesor visitante en la Universidad de Brunei, ha sido investigador en California, en Chicago y en Northwestern y ha realizado estancias en la Freya Universitat de Berlín y la Olomuk de Chequia. Su expediente es muy largo, su currículum, por tanto voy a cortarlo para no quitarles tiempo y simplemente centrarse en que ha enseñado en sintaxis española, semántica y español de América. Ha dirigido o ha realizado cursos de posgrado de lengua de signos española en la Universidad de Sevilla y ha codirigido el curso de lengua de signos de la Universidad Complutense. También firma la ponencia Vanessa Delgado, que es licenciada en filosofía, entiendo que nos acompaña en la mesa, es de la Universidad de Sevilla, tiene el máster en psicología por la Universidad de Técnicas y Estudios Avanzados de Psicostasia, es técnico superior, intérprete de lengua de signos española y es guía de personas sordociegas. Su situación personal en este momento, profesional, perdón, es la de asistente en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla y coordina precisamente el proyecto que va ahora a exponer sobre revitalización de las lenguas amenazadas usando las redes sociales. Gracias. 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 Sorrijo 2005, historia de la educación del sistema oralista declarando victoria después de doscientos años de luchas polémicas gracias a las nuevas tecnologías. La sordera va a desaparecer y, por lo tanto, ese es el tipo de lenguaje que realmente no comparto porque es el mismo lenguaje que Alejandro Graham Bell defendía cuando defendía métodos eugenésicos para acabar con la sordera. La sordera está aquí y tenemos que las personas sordas han encontrado que la mejor manera de solucionar el problema de la sordera es a través de la lengua de signos y lo que intentamos hacer con este proyecto es dar más prestigio a la lengua de signos para que más personas dentro de la sociedad lo conozcan. Y dejo la palabra a Vanessa. Bueno, el signo. Buenos días. Mi nombre es Vanessa. Y este es mi signo. Yo voy a explicar el objetivo de nuestro proyecto. Hay seis. El primero sería concienciar a los alumnos sobre la importancia de la lengua de signos para la comunidad sorda. También buscamos dar prestigio a la lengua de signos. difundir los conocimientos alcanzados por los alumnos al resto de la sociedad. A nivel lingüístico de la lengua de signos que se pueda aprender o investigar. y también investigar nuevos temas acerca de la lingüística de la lengua de signos. ¿Cómo podemos conseguir estos objetivos? ¿Cómo podemos conseguir estos objetivos? Los alumnos formamos en lengua de signos. Y después de forma gradual ellos, los alumnos y las alumnas van adquiriendo un sentimiento de comunidad y de cultura sorda también. Dentro del aula, los materiales que utilizamos para hacer la investigación y para hacer los estudios, todos ellos se cuelgan en el aula virtual, también en las redes sociales, en facebook, en academia.edu, en este portal y en otros. Lo importante es que se haga mucha difusión de los materiales que utilizamos. Ahora lo que vamos a presentar son unas jornadas de lengua de signos española que se celebraron el año pasado. El año pasado se celebraron las segundas, de hecho. Las primeras y las segundas. Las primeras jornadas son las que veis ahí. Las jornadas blancas. Comunicación y silencio. En silencio, perdón. Ese era el título de las primeras jornadas, si podemos seguir. Ahí vemos una de las conferencias, de las dos conferencias. Esta que veis aquí fue impartida por Eric. Y él es una persona sorda de Panamá. Aunque él había estudiado aquí un máster en Sevilla, me refiero. Y él estuvo explicando en su ponencia su experiencia formativa, entre otras cosas. Ahí veis una conferencia, la segunda conferencia, que era sobre el autismo de la doctora María Márquez. Ella fue la que impartió esta ponencia. Y versaba, como digo, sobre el autismo. Después, nuestros alumnos participaron o desarrollaron diferentes talleres. Talleres sobre el bautismo. Sobre conoce la lengua de signos. Presentaciones, también. Y juegos colaborativos. Una vez que finalizaron las jornadas, nuestras alumnas y alumnos participaron en colegios, en institutos, visitándolos para difundir la lengua de signos y también el contenido de lo que habían aprendido. Esto fue muy importante porque las personas oyentes pudieron comprender concienzudamente la lengua de signos que supone, la cultura de la comunidad sorda, etc. En mayo, se celebraron las segundas jornadas de lengua de signos española, cuyo nombre era Solidaridad. Sordadidad, perdón. ¿Por qué? ¿De a qué viene este nombre? Porque las alumnas y los alumnos querían compartir este nombre. Querían compartir el nombre, pero también aunarlo con la palabra sordo. Entonces querían buscar la palabra unión, la palabra solidaridad y unirla con la palabra sordo. Y de ahí salió la palabra sordaridad. Se celebraron estas segundas jornadas y dentro de ellas tres ponencias. Las primeras fueron, fue impartida por Mariano Reyes. Y versaba sobre, bueno, él venía de la Universidad de Sevilla, sobre la situación que estaba dando allí, la lengua de signos también, qué papel jugaba en esta universidad. La segunda conferencia fue impartida por un alumno, José María Martín Mejías. y él estuvo explicando la situación de la formación de las personas sordas y la trayectoria de ésta. La tercera ponencia también fue impartida por un alumno, una alumna en este caso, Cintia Álvarez, sobre el bilingüismo. Y ahí veis talleres de diferente tipología que se celebraron. Uno fue el de dactilológico. En la siguiente diapositiva vemos otro taller de sordoceguera, que les encantó porque las personas que acudían a este taller tenían que acompañar a personas sordociegas o personas que simulaban ser sordociegas, que se tapaban los ojos y los oídos y cumplían la función de una persona sordociega. Entonces tenían que acompañarlas. También hicimos otro taller del juego de tabú y otras actividades, taller de expresión, taller de vocabulario básico de lengua de signos y cine en lengua de signos con subtitulado también. Una vez que finalizaron las jornadas, una semana después de hecho, celebramos una ponencia de Cristina Torres y también Eduardo Jaén. Ellos basaron su conferencia en las universidades, en este caso en la Universidad de Galaudet, de tal forma que Eduardo lanzaba las preguntas y Cristina respondía. Hablaron sobre las asignaturas que impartían dentro de la universidad, la dificultad de comunicación, cómo se comunicaba en lengua de signos o en lengua oral, etc. Y tras las jornadas, las alumnas y los alumnos dentro del aula pues comenzaron a debatir entre ellos acerca de cuál sería el mejor sistema de comunicación para las personas sordas si la lengua oral o la lengua de signos. Este año, pues se celebran las terceras jornadas de lengua de signos española y aunque todavía no le hemos asignado un nombre, sí que ya hay algunas ideas. Por ejemplo, se está hablando de incluir tres conferencias, esto ya lo sabemos, una conferencia sería y partida, versaría sobre violencia de género. Otra de las conferencias trataría la comunicación en red, las intenciones y la inferencia. Otra de las conferencias sería impartida por Isabel de los Reyes Rodríguez Ortiz y trataría sobre, en este caso, la Universidad de Sevilla y su experiencia sobre la formación e investigación en lengua de signos. También talleres, por supuesto, va a contener esta jornada. Habría un profesor de baile, aprendiendo a bailar. También talleres que el mismo alumnado crearía. Hay vivencias de personas sordas, de su vida diaria. O personas sordociegas que también expliquen experiencias vitales. Y talleres sobre juegos de rol, etc. También quiero aprovechar para deciros que si hay alguna persona que tenga interés en participar o en asistir, estaremos encantados de recibiros. Muchísimas gracias. 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 Bueno, se me ha preguntado, perdón, decir que no solo somos no solo somos Vanessa y yo, sino que hay más gente que ha colaborado. Entre ellas, ya se ha visto, Eduardo Jaén González y Cristina Torres, que fue alumna mía en primero en filología cuando yo no era un profesor directivo, y acaba de terminar un máster en la Universidad de Galaudet, del que nos habla y hablará justo ahora después. Muchas gracias. Bien, gracias, Juan Pablo. Gracias, Vanessa. Bien, con esto, digamos, finaliza esta mesa. Yo, la verdad, es que no me atrevo en absoluto a resumir lo que se ha dicho, porque se han dicho cosas muy variadas. Yo me he tomado algún pequeño titular para cada una de ellas, que no sé si será bueno o no, pero es el que he tomado yo, y, por tanto, es el mío. Yo, de la primera, me he tomado como nota la lengua de signos española debe enseñarse como cualquier otra lengua. De la ponencia de Victoria Marrero, yo destacaría la necesidad de la inclusión real de la lengua de signos en todos los ámbitos de la universidad. de la ponencia de Gemma y Cristina, la necesidad de pasar de un modelo de enseñanza, un modelo de aprendizaje y el apoyo de la tecnología para conseguir este paso. Y de la que acabamos de escuchar, de escuchar y ver, de Juan Pablo y Vanessa, yo diría que la necesidad de revitalizar la lengua de signos y llevarla a la vida cotidiana. Yo diría que éstas serían mis titulares y no sé si son buenos. En todo caso, me dicen que les indique que tenemos un cuarto de hora de descanso, pero que se ruega puntualidad. Eso quiere decir que a las doce menos cuarto hay que estar sentado aquí como un clavo. Gracias.